El viejo es un coche de su madre Oye, quiero un mía Él todavía cree que la mamá está viva Que está perdida en la playa Porque se va a manchar entero ¿Y si lo llevas a la playa? ¿En una de esas se da cuenta de que tu mamá ya no está? ¿Por qué te cae tan mal? Yo no he dicho que me caiga mal No puedo cuidar No tengo tiempo Tengo mucho que escribir Háblame en el canal Dame más capítulos a mí Yo te ayudo No es necesario Es que no me dejes ayudarte No es necesario No es necesario Papá, la mamá falleció, déjame. Sous-titrage MFP.